Dios te dice hoy, confíame los problemas de tu existencia. Hijo mío, no desmayes, sigue luchando. De mi mano vencerás sobre toda dificultad y estarás firme en el presente. Cuando tú acudes hacia mí con fe, yo obro en tu vida y en tus circunstancias. Permíteme derramar grandes bendiciones y hacer milagros. Tienes mi promesa de un futuro de paz, de gozo. Viene el tiempo donde recibirás ese milagro que tanto necesitas. Cierra tus ojos ahora, siente mis palabras, mi abrazo. Hoy he venido a confirmar que mi presencia está contigo. Mis promesas son seguras. Te voy a ayudar. Descansa con tranquilidad para enfrentar la vida lleno de fe. Quiero darte paz y alegría de saber que a tu lado siempre está tu Padre Celestial. Aún en tus momentos de debilidad, sabes bien que aunque las cosas salgan mal, aunque a veces falles y cometas errores, mi perdón es grande y mi misericordia es infinita. He venido a responder tus oraciones y recordarte siempre que mis deseos para ti son de bien. Busca el consuelo en mi palabra y en mis escrituras. No lo dudes. Permíteme llenarte de serenidad y paz. Confía en mi palabra, a pesar de la situación que estás pasando. No des marcha atrás ni abandones tu fe en mis promesas. Tu fe en mí derriba muros de problemas y rompe cadenas que te limitan. Cuando tropieces, yo estaré ahí para sostenerte y te daré mi mano para levantarte. Conozco todas las dificultades por las que estás pasando. Ten la certeza que mi poder es real y que estaré ayudando en cada una de tus luchas. Porque yo estoy a tu lado en tus días buenos de felicidad y de gozo y en tus días malos de error y frustración. Yo siempre estoy ahí. Hijo mío, regocíjate de confiarme todas tus preocupaciones y yo las recibiré con todo mi amor y comprensión. Quiero escucharte siempre orando con fe. Confía de corazón y aunque soplen fuertes vientos en la vida que muchas veces son inevitables y pongan a prueba tu fe, te mantendrás firme y seguro y verás la protección que yo tu Dios te puedo dar. Yo te cubro y te doy protección. Es mi deseo cuidarte. Debes saber que confiar en mi palabra no es en vano. No temas a los problemas ni te desgastes pensando en lo que podría pasar. De valiente, entrégame el control de tus problemas que yo lo cambiaré por gozo. No te rindas que yo estoy trabajando en tu milagro. No te rindas No te rindas